¡Venga tú lo bueno, acá! Hoy voy a vivir mi vida, calmando el desespero Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero Continuamos con más de noticias a Globovisión, espectáculos, Ronald, este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo nace la noticia aquí en nuestro país, en el mundo del espectáculo? Entonces nosotros, acá en nuestro espacio, se lo queremos mostrar. Y para ello, les presentamos hoy a nuestras queridísimas y amigas de la casa, Jennifer Suárez y Blanca Santos. Ellas son las encargadas de hacerle convocatorias a las prensas para todos esos eventos de los artistas, mejor reconocidas como jefas de prensa. ¡Bravo! Nuestras queridas jefas de prensa y aliadas en cada uno de los eventos, de los conciertos. De todo lo que ustedes ven. Ustedes son nuestras consentidas y queremos también brindarles este espacio para reconocer su labor y de una forma de agradecimiento para todo lo que hacemos acá en espectáculos. Y eso se lo dé más a ustedes. Ay, gracias a ustedes por la invitación, Belfort. Bueno, los amamos. Agradecemos mucho el apoyo que nos dan, porque bueno, sin los medios sería bastante difícil lograr nuestro objetivo. Y bueno, trabajamos como jefe de prensa, pero ya tenemos un recorrido anterior por los medios. Trabajamos en redacciones de revistas, de periódicos, de canales de televisión e incluso de disquera. Y allí tenemos un poco el know-how del negocio, que es esta parte de nosotros generar el contenido para que ustedes como medios de comunicación lo repliquen hasta el público, que se dé la información, por ejemplo, de un concierto o el estreno de una serie, una novela, el lanzamiento de un libro. Tantas cosas que nos toca abarcar como representantes de prensa en el medio artístico. Y bueno, nosotras además súper agradecidas del apoyo que siempre nos brindan, del respeto y de estar celebrando hoy juntos nuestro día. Claro que sí, pero yo quiero conocer cómo inicia este proceso de ser las jefas de prensa, de hacer esa convocatoria de prensa. Ya nos ha comentado que ya tienen toda su trayectoria, pero cómo es esa pauta que dicen, ya yo quiero hacer este salto, ya quiero ser ya mi propio representante. Me imagino que luego de tener ya su agenda como buenas productoras, de todos los contactos, allí ya comienza el proceso. Sí, es un trabajo bastante arduo, hay que organizarse muy bien, porque en el caso de los conciertos, a veces tenemos limitantes en los espacios, ¿sí comprendes? O sea, son los ejecutivos, los productores, las productoras que nos dan las indicaciones de cuántas personas podemos invitar. Entonces, ya eso es un proceso porque, bueno, hay gente que no podemos invitar, entonces uno tiene que hacer como un filtro y eso es una parte bastante delicada, ¿sí o no, Blanca? Sí, súper delicada, pero bueno, en base a la planificación que tenemos con el evento, armamos la estructura de trabajo, es decir, hay que hacer una nota de prensa para ahora conocer el evento, si hay venta de boletos, si se abre una nueva función, si se agota la taquilla, por ejemplo, hacer la convocatoria de ustedes para que hagan la cobertura y luego el cierre del show. Claro. Y lo que tú comentabas, Gaby, es como un paso natural que te da la profesión, ya estando tú en un medio, llega un momento en que hay un tope, no puedes seguir creciendo y lo natural es que tú busques independizarte y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, tienes tu base de datos que vas construyendo con las relaciones con tus colegas y de eso te nutres al momento de hacer tus convocatorias. Sí, nosotros como colegas, como periodistas, nos encanta ponerle nombre a todo y a ese nombre hay que ponerle también un significado. Para el público que nos está viendo a través de nuestras pantallas, este es un canal y es el canal más importante, informativo, el número uno en noticias que tiene nuestro país, pero hay personas que no sabrán qué significa ser jefas de prensa. ¿Qué es ser un jefe de prensa? Bueno, vamos a explicarlo de una manera sencilla. Un jefe de prensa se encarga de vender un artista o un espectáculo, si me entiendes, un programa de televisión o una obra de teatro. Lo podemos explicar de esa manera. Es un trabajo de promoción, promocionar un artista, como lo dije, un show. Ese es el trabajo de un jefe de prensa. Sí, porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jefe de prensa. Claro, claro. Los que estamos detrás de los artistas somos los jefes de prensa. Y que además todos tenemos formación de periodistas. Exacto. Entonces, al conocer la dinámica de un medio de comunicación, tú sabes en qué momento es oportuno enviar una nota de prensa, cómo abordas un contenido de radio, de televisión, de periódicos o de medios digitales. Sí, pero tú sabes que tocando ese tema, Blanquita, no todos en la actualidad los que fungen como jefes de prensa son periodistas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes que son, obviamente, colegiadas, que tienen ese título como nosotros de ser periodistas, ¿cuál es la diferencia que ustedes han podido ver en el medio de esos jefes de prensa que no son periodistas a ustedes? El respeto, el profesionalismo, la ética. La forma de trabajar es totalmente diferente. Porque ya al haber trabajado en un medio de comunicación, tú sabes cómo es la dinámica. Se replica de distinta manera en el resto de los medios. Pero es algo que aunque lo ves en la universidad, dentro de la carrera de comunicación, al momento de llevarlo a la práctica, es natural. O sea, es una vocación que tienes desde chamo, si trabajaste en el periódico de tu colegio, por ejemplo, y cuando ya pasas por la universidad, llegas a un medio de comunicación, entiendes tu responsabilidad como comunicador. No es lo mismo muchas personas que se pueden dedicar a eso, que creen que es nada más enviar una nota de prensa o redactar algo. No. O sea, hay un proceso detrás. Hay una experiencia detrás que te nutre al momento de tú dar la cara. Uno es la cara del artista, de la productora del evento. Y por eso es la responsabilidad. Es lo mismo que cuando uno les dice, los convoco a un concierto, es maravilloso, yo pudiera invitar a 300 personas, pero no es mi fiesta. Claro. Uno tiene que responder ante el cliente que te contrata y cumplir todos los pasos. Que la información llegue, que el público se entere, que es lo más importante, y que recibamos esa retroalimentación, que es la presencia del público en el evento, que disfruten y que ustedes, los periodistas que van a cubrir, también estén contentos. Claro. Y tenemos un trabajo también muy fuerte, es conocer también las personas que están en los medios. Eso es un trabajo fuerte, porque todos los periodistas tienen el mismo carácter, ¿no? Es así. Entonces, eso es un proceso bien, bien delicado. Es como un filtro. Los productores, los productores no son todos iguales. Sí. Entonces, esto es un proceso, es un proceso bastante difícil. No es así como que, hoy quiero ser jefe de prensa. Y no. Ajá, pero los artistas, ¿cómo hacen? ¿Llegan a ustedes o ustedes llegan a ellos? No, no, no. ¿Cómo es ese proceso? No, ellos llegan a nosotros. El artista, la productora del evento, te contactan, te explican qué es lo que quieren hacer y uno es el vehículo para lograr que eso se materialice. Y me imagino que entonces esto tiene que resaltar lo que es su trayectoria, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo, cuánto tiempo de trayectoria tiene en este medio? Uy, yo tengo 30 años en esto. Voy a cumplir 31 años. Pero, ¿recuerdas esos primeros pasos en el periodismo? Claro, claro, claro. ¿Cómo comenzaste, Suárez? Yo comencé de pasante en farándula de Meridiano. Ajá. Estando en el segundo semestre de la universidad. Y tú, Blanca. Y no me gustaba la farándula. Ay, Dios mío. No, casi que me obligaron. Y que tienes que comenzar a trabajar, no esperes a graduarte. Y yo, y no sabía nada, nada. Y se me va a caer la cédula, pero cuando yo llegué no había internet. Ay, ay, ay. No existía ni internet. Y tú, Blanca, ¿cómo inicías? Y bueno, fue un proceso. ¿Cómo fueron esos inicios? Yo empecé como pasante en la revista Ronda. Nos conocimos desde lo que era Ronda. Exacto. Trabajamos juntas, compartimos incluso oficinas. Somos comadres hoy en día. Ahora somos comadres, sí. Trabajamos juntas en una revista que sacó Jennifer hace muchos años. Pero bueno, uno va creciendo porque no es lo mismo cuando estás tú como periodista cubriendo para un medio, que tú das la cara por ese medio, a cuando tú eres la cara de un artista. Es que exige demasiada responsabilidad, comprometerte, ser muy objetivo. Y bueno, y ser buena gente, como dice ese dicho, muy trillado, pero que es muy cierto. El periodista tiene que ser buena persona. Yo creo que eso vale mucho en nuestra profesión porque estamos en contacto con todos y nos tenemos que llevar bien con todos. Sí. Y no es fácil. Blanca, voy a hacerte una seña acá en cámara para ver si te recuerdas de esto. Si la captas. A ver si captas esto. Aquí se nos cayó la cédula a todos con esto de de boca en boca. Cuando yo te hago así, ¿qué viene a tu mente? Una época súper linda en la que pude trabajar en la sección grado 33 de de boca en boca. Todavía hay gente que se acuerda de eso y a mí me hace muchísimas gracias, pero fue muy, muy bonita esa época. Ay, nosotros felices de que nos acompañaron hoy para compartir, para que nos contaran más de su historia, porque siempre nos vemos. Y bueno, yo las conozco desde hace muchísimo tiempo, pero conocer más de su historia, de dónde vienen, me encanta. Por favor, ¿cuál es su mensaje para toda esa juventud que está iniciando en el mundo del periodismo, que quizás quieran hacer como ustedes en un futuro, o sea, de prensa o representar a unos artistas en la prensa? Bueno, tienen que estudiar, prepararse, saber relacionarse, eso es muy, muy importante. Las relaciones públicas es fundamental en esto, en el trabajo que nosotros hacemos es fundamental ser un buen relacionista público, porque si no, eso, ser humilde, digo yo, no sé, prepararse, respetuoso, sí. Y ser respetuoso con ellos mismos y con las personas para las que trabajan. O sea, yo creo que además mantener siempre ese gusanito de querer aprender, de seguirse formando, que te gradúes y tengas 300 posgrados, siempre hay algo que aprender, nutrirse, no solo como profesional, también como persona. Mira, ya están, ahí están y con estas imágenes queremos pedir a ustedes para que tengan ese flashback, ese déjà vu de todo lo que han hecho. Blanca Santos y Jennifer Suárez, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un aplauso porque de verdad que se los merecen. Te amamos, gracias. Gracias. Con estas emociones nosotros vamos a marcar una breve pausa, seguimos disfrutando de noticias Globovisión Espectáculos. Gracias.